de la ciudad de TvU Noticias. Y analizar lo que corresponde a la congestión vehicular, el aumento del parque automotriz, el plan regulador metropolitano que ya está avanzando luego de las objeciones que realizó Contraloría y bueno, preguntarte, consultarte, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva las soluciones del actual Poder Ejecutivo en torno al transporte en regiones? Vale, muchas gracias. Primero, quizás hagamos una mirada de contexto primero, dar una solución así. Déjame dar un contexto primero. Bueno, en la Gran Concepción se producen alrededor de 800.000 viajes día en transporte público, ya ese micro, biotren. En Santiago, para hacer una comparación nomás, en Santiago se hacen 4 millones de viajes en transporte público. En Concepción hay 6.500 buses de 30 pasajeros más o menos de capacidad. En Santiago hay 7.000 buses de capacidad de 100 pasajeros. En Concepción operan 36 empresas. En Santiago operan 7 empresas. El subsidio que se entrega al Transantiago bordea los 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. El subsidio que se entrega a Concepción, 70 millones de dólares. Concepción tuvo un ajuste, un aumento de un 65% del subsidio del año 2023 versus el 2022. Entonces, el modelo que hay detrás para resolver el tema del transporte público tiene tres fases. La primera es que se licitan las calles dado que la infraestructura vial se congestiona y no tiene más capacidad. Por tanto, el Estado, a partir del año 90, licita el uso de las calles. La licitación produce naturalmente un monopolio asociado a los buses. Es decir, los buses se ganan la licitación para recorrerse estas calles donde no entra la competencia. Por tanto, el Estado crea una suerte de monopolio al intentar regular el uso de infraestructura vial que es casa. Entonces, el primer fenómeno que pasa en Santiago y en regiones es cuando se licita o cuando en el caso de Concepción se actualiza el perímetro de exclusión, se le entrega a un cierto operador una calle para que él la opere. Y ahí no puede entrar razonablemente nadie más. Y entonces, generamos un monopolio que tiene poder político sobre la autoridad. El segundo tema es que los operadores del Transantiago o del transporte en Concepción o en Valparaíso, ¿no? Naturalmente buscan lucro. Una empresa privada que busca lucro. Y entonces, cuando hay búsqueda de lucro, colisiona o se fricciona con una buena calidad de servicio. Y lo último es que en cualquier escenario, licitación o periómetro de exclusión, necesita que el Estado subsidie. En Concepción, en Valparaíso, en Santiago. Entonces, el modelo que estamos aplicando genera monopolio por una parte, genera lucro por otra, y en general, ¿no? Hay una cierta crisis en el transporte público en las grandes capitales, en la Serena Coquimbo, Valparaíso, Concepción y Santiago. Entonces, lo primero, la primera aproximación es que si reconocemos o no que tenemos una crisis, una crisis de movilidad, una crisis de transporte en las grandes capitales. Quizás la primera aproximación, Flavio, es caso compartimos o no que tenemos un problema. Y tomando eso en consideración, la planificación urbana es importantísima. ¿Cómo crecen las urbes en torno a los servicios que muchas veces se concentran en las capitales regionales? Que es el caso de Concepción. Usted muy bien lo establecía en una columna, en el diario La Tercera, con respecto a la centralización de los servicios también, que tiene que ver mucho con los temas de conectividad. Claro, mira, y a propósito de la tardanza, ¿no?, del aparato estatal y del aparato privado respecto a las demandas de transporte, el incidente que hubo en septiembre del año pasado, donde hubieron siete personas, incluso en San Pedro de la Paz. Bueno, San Pedro de la Paz viene creciendo en términos de densidad de habitantes y de automóvil a una velocidad impresionante. En el año 2002, San Pedro de la Paz, el eje San Pedro de la Paz, me refiero a San Pedro, Coronel, Lota, tenía 60.000 autos. Hoy día tiene 160.000 autos. O sea, la magnitud de la gestión inmobiliaria alrededor de las líneas del tren hace que los pasos vehiculares se saturen. Y entonces, claro, existen accidentes como, lamentablemente, el de siete muertos en septiembre del año pasado. Entonces, con eso quiero decir que los organismos del Estado, los organismos del Estado, no resuelven el problema con la rapidez que se requiere. Ya. Bueno, ahí entonces... ¿Sí? No, pasándome al tema más bien de fondo, ¿no? La mirada que tengo yo, fíjate que hoy día de ahí en el diario, que en Chillán es de 1,5% de evasión. Chillán, que acaba de poner en servicio un medio pago, tiene 1,5% de evasión. Muy bajísimo. O sea, bajísimo. 1,5% de evasión es muy bajo, el sateo viene en 40. Entonces, cuando intentamos mejorar el sistema, lo intentamos mejorar dentro del mismo modelo que hay hoy día. Es decir, entregarle a privados la concesión, monopolio, entregarle a privados que quieren renta, lucro, y dar subsidio. Entonces, la mirada hasta ahora ha sido operar con privado y poner lucas, poner recursos. Y el tema es que los recursos tienen cierto límite, ¿no? Y la calidad de los servicios tampoco va asociada con eso. Entonces, mi mirada es en que necesitamos un Estado más activo, entendiendo que el transporte es un derecho, o entendiendo que el transporte es un deber del Estado proporcionar a los habitantes un buen transporte. Si nosotros nos aproximamos desde el deber del Estado en hacer un buen sistema de transporte, entonces el Estado tiene que actuar. Pero no solo regular, sino que participar. Por ejemplo, en el caso de Concepción, mejorar el biotrén es urgente. Sí. La línea O está colapsada, la línea 1 próxima, ¿no? Llegar a Coronel, llegar a Penco, llegar a Tomé, llegar a Los Ángeles, llegar a etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar una decisión de que si el Estado tiene o no responsabilidad en el transporte. Y si la tiene, que el Estado empiece a operar. Que construya el teleférico de Talcahuano, que construya los corredores que tiene que construir. Ok. Así es. Por ahí, entonces, va la visión. También se han presentado estudios similares. Y, por supuesto, hay que consultar, realizar esta entrevista para cambiar el prisma, tener otras visiones. Así que, muchas gracias, Jorge Inostrosa, exgerente de Metro, expresidente de EFE. Jorge, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Chao, Jorge. Gracias. Muchas gracias.